¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a Lorminero! Está en un instante con nosotros David Hasehoff. ¡Amigos, ha llegado el momento! Hoy en El Hormiguero, David Hasehoff. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Oh yeah! David Hasehoff! ¡Hala! ¡Hola! Hola, 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 hola. ¡Hola! 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 ¡Bien! ¡Michael, está todo ok! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, qué tal! ¡Bien! Es un verdadero placer estar contigo esta noche aquí Quiero decir en primer lugar que sé que vienes haciendo un esfuerzo grande Vienes con jet lag, vienes de Las Vegas, estás sin dormir Pero da igual, lo pasaremos bien, ¿verdad que sí chicos o no? Lo siento, no hablas español, yo canto hablas español ¿No hablas español pero cantas español? No me lo puedo creer ¿Cantas español? Sí, sí Me gustaría oírlo Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio ya en mi vida Un momento, un momento ¿Saben mal? Es malo No, es buenísimo Es la historia Dos, dos Esto es historia de un amor Otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Bravo, bravo Bravo, bravo Perfecto Bueno ¿Qué tal? Creo que hacemos Pablo y Hoff Claro, Pablo y Hoff Suena mejor que Pablo Motos Bueno, Hoff y Pablo Hoff y Pablo Es un poco más importante Bueno, Hoff y Pablo, podríamos hacer algo bueno de tu carrera musical Que tú has vendido en Europa nueve millones de discos Nueve ¿De Muppets? Sí, sí En Europa, no sé si te lo han pagado Pero has vendido nueve millones de discos con tu música Algunos de tus vídeos son muy famosos El Hawker and Feeling Que tiene seis millones de visitas En internet ¿Seis millones? ¿Seis millones? La mayoría de la gente lo ve Es un vídeo fascinante Luego después me gustaría que tú y yo intentásemos hacer un poco Pero antes quiero hablar de Fuga de Cerebros Vienes a España a presentarnos Fuga de Cerebros 2 Te lo has pasado muy bien Se estrena el 2 de diciembre Y se presentará a la Madrid Premier Week Y me gustaría un poco que nos explicases David, ¿cuál es el argumento de la segunda parte de esta película? ¿Qué es lo que sucede esta película? Sí, Fuga de Cerebros 2 Fuga de Cerebros 2 es una película muy divertida Yo hago de padre, de un chico Que, bueno, no puedo contar qué es lo que pasa realmente Pero que decide cambiar Digamos, de sexo Pero bueno, es una película muy divertida El reparto es muy simpático La gente encantadora Y yo la verdad es que estoy contentísimo de poder estar aquí en tu programa Hablando de esta película que realmente es divertidísima Y es una película para todos los públicos Muy divertida Y muy graciosa Ah, bueno, me alegro, me alegro Es una película Que va de... Del amor y de lo que una persona es capaz de hacer por su... Por su amor ¿Tú crees que el primer amor es el mejor? De todos La primera vez que tienes un amor ¿Crees que ese amor es el mejor de toda la vida? ¿Tú crees que ese amor es el mejor de toda la vida? Y yo creo que Dios se te aparece y te dice Es esa Y cuando pasa así Pues te tienes que dejar llevar Y es como el primer amor siempre ¡Guau, qué bonito es esto! Vamos a ver, me gustaría ver un momento Porque en tu participación en la película Hay un momento que creo que va a pasar A formar parte de la historia del cine en España Que es un momento donde piropeas Te están enseñando a piropear A algunas chicas que pasan por delante de ti Esta es tu actuación Una de tus actuaciones en Fuga de Cerebros 2 Vete por la sombra Que el soldadero de los bombones No está mal, David Pero es que no remata Lo mismo, el Osusa Te funciona Pero aquí ni Aquí el piropo es un arte en sí mismo Hale caso a mis amigos Son muy buenos Está bien Cuando te miro en el escote Me pongo pelote Tienes un polvo que no limpia ni azatella ¡Qué bonitos ojos tienes! Para comerte todo el coño Te voy a meter hasta las pelotas ¡Franca, Oete, Choncho! Lo importante es mojar el escote David, está bien, está bien Pero creo que puedo aportar algo Yo soy de pueblo Es un sitio pequeño Entonces, el piropo español En el pueblo Además, tiene que llevar Un pequeño grito Un graznido Vale Una especie de Ok Bueno Sí Entonces, es un poco Van, igual ahora Aparecen unas chicas por ahí Y podíamos practicar ¡Portito! Podíamos practicar el piropo Porque estos son muy nuevos ¿Eh? Pero si aquí pones algún grito En algún lado Como... ¡Eh! Sí ¿Eh? ¡Portito! A ver si sale alguna chica Por ahí, casualmente ¡Oh, yeah! ¡Wow! 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 ¡Ah! Me pones más caliente Que el... ¡Cabrador del... ¡Coche fantástico! ¡Qué va, qué va, qué va! Perdona, perdona Lo siento No, 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 lo siento Bueno, igual... Caliente ¡No! Igual tenemos suerte Y sale alguna chica más ¡Y hace! ¡Wow! Pues sí Si lo quieres Pasa bomba Aquí tienes mi... Bomba ¡No! ¡Baby, baby! ¡Oh, baby! ¡Tienes que me... Perdona, perdona Tienes que controlar Tienes que controlar Soy, soy Perdona, perdona Tienes que controlarte Pero, claro Podría suceder Podría suceder Que viniese Tengo novia Tengo novia Yo Ya, ya Yo tengo... Sí, yo tengo ¿Mi novia? ¿Tienes novia? Sí Todos tenemos novia Hasta que pasan Bueno, espero que no esté viendo esto Bueno, eh... Prepárate para esto Creo que sale otra chica más Te puedo mirar de cerca Te puedo mirar de lejos Pero ese par de... Melones Son de... Villa Conejo ¿Qué es este? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Stop, stop ¡Wow! ¡Para, para! ¡Todas a la vez! ¡Espera! ¡Todas a la vez! ¡Todas a la vez! ¡Quieto! ¡Vamos, todas! ¡Bueno, bueno! ¡Ten cuidado, chicas! ¡Bravo, bravo! ¡El último! ¡El último de las! Ok, so I say ¿La último? ¡Cuarta curva! ¡Curva! ¡Y yo sin el coche fantástico! ¡Cuarta curva! ¡Y yo sin el coche fantástico! ¡Oh, baby! ¡Qué barbaridad! ¡In English! ¡Hot tamales! ¡Tamales calientes! ¡Wow! ¡Esa es la forma! ¡De decirlo! ¡Wow! ¡Se pasa el jet lag, eh! ¡Se pasa el sueño! ¡Se pasa las ganas de dormir! ¡Las ves! ¡Ya! ¡Y como que te despiertas otra vez! ¡Desde luego! Oye, triunfas, David, en todas partes! En la gala de los Emmy, cuando le diste el premio a Lady Gaga, dijo que tienes un gran pene. ¡Hombre! ¡Ella está acostumbrada a ver carne! ¡No me acuerdo ni tampoco sé a qué se refería! ¿Dijo que tenía un gran pene? ¡Sí, sí! ¡Tengo la grabación! Pero tengo una gran pene. ¡Grande, sí! No, grande, grande, sí. ¡Bueno, es un gran pene! Evidentemente no lo vio bien. Aunque tengo que decir que es una chica encantadora y que me mencionase esa noche me pareció muy chulo. Me pareció un honor participar en esa gala porque, bueno, ahí estaba Justin Bieber y Selena Gomez, Bruno Mars, Brian May, y el estar en la misma gala que esa gente a mi edad es bastante chulo y la verdad es que estoy muy agradecido que ella además dijera mi nombre y que supiera quién soy. Bueno, ahora que hablas de Selena, animaste mucho la gala con Selena Gomez cuando aspirasteis los dos helio para lo que tú dices sacar tu parte más femenina, un poco, pero hay otra cosa que no conoce casi nadie que es el hexafloruro. Está el helio que te hace la voz más aguda y el hexafloruro que te hace la voz mucho más masculina. Yo antes de salir siempre tomo hexafloruro. No sé cuál de los dos. Sí, yo creo que este es el helio y este es el hexafloruro. Está escrito, sí. Está escrito... Está escrito con tinta invisible. Esto es... Ah, en la pinza. Esto es hexafloruro. Voy a hacerte una prueba primero yo. Este, con este, puedo conseguir una voz muy grave. ¿Estás preparado? Mira. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo la tengo? Mira, ¿qué te parece esta voz? Es fantástica. El problema... Este abuso no tiene un problema, es que se va la voz cuando ella... Ya no. Estás más a mi lado, corazón. Y la dama, solo tengo soledad. Esta voz, ahora... Espérate que aún todavía no se me ha ido. Esta voz... que tengo como si se me hubiese tragado un gordo. Ah, la vas a tope. Yo. Ahora... Voy yo, voy yo. A ver qué pasa con la mensola de las dos voces, porque he tragado mucho de la anterior, si un momento... Todavía no soy yo. Hola, 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 hola... Ya va llegando, ya va llegando. Bien, ahora... Ok. Especial, atención. Ahora yo, Elio. Michael, ¿dónde estás? Michael, te estoy esperando, por favor. Espera por mí, Michael. Ahora... Un momento. ¿Qué te dirás la voz grave? ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Necesito... ¡Li el coche fantástico ahora! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! Oye, ahora tendremos un rato la voz un poco extraña, ahora tengo mezclado todo. Pero hablemos un poco del coche fantástico. ¿Es verdad que hacías tú muchas de las escenas de acción hasta que una vez te diste un golpe contra una palmera? Bueno, no. La verdad es que choqué con muchas cosas. Y una vez... Los frenos no funcionaron. Y dentro del coche... Si te fijas... En el lado del pasajero... Y ahí es donde había un hombre conduciendo al pino. ¡Ah! Y entonces el coche me dice... Me dice el coche. Bueno, el conductor. Me dice... No funcionan los frenos. ¿Prefieres árbol o mar? Porque íbamos directos al mar. Y yo dije... ¡Arbol! Así que... Él que conducía... Lo hizo chocar contra un árbol, porque si no... Hubiéramos caído al mar. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Qué historia! Había... Me imagino que había muchos coches fantásticos, había muchos modelos, varias copias. Sí, teníamos cada día... La verdad es que era una serie genial. Teníamos nueve coches. Todos los días. Todos los días. ¡Ah, qué bueno! Sí, qué bueno, los estrellábamos. Por divertirse. Oye, Los Vigilantes de la Playa tampoco estuvo mal. Me han dicho que al principio no estabas muy convencido de hacer la serie, que no sabías mucho si hacerla o no. No, no, no. En el principio... Bueno, al principio... Básicamente yo seguía pensando, bueno, Michael Knight en bañador. Y bueno, en ese momento cancelaron la serie. Y como yo era muy conocido en Alemania, pues pude producir esta serie y conseguimos que nos lo sindicaran los canales más conocidos. Pero empezamos primero en los canales más secundarios. Le compramos el programa a NBC por un dólar. Y luego lo produjimos durante 11 años. Y luego además lo vendimos... Por 500 millones. Por 500 millones. ¡Eh! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Bueno, he visto... Creo que... Tú podrías vender el tuyo por 500 millones, ¿no? Claro que sí. Yo creo que eres mucho mejor que yo en negocios. Y creo que eres mejor en negocios que Bill Gates. Porque un dólar por 500 millones, bueno, no está nada mal. No está nada mal. Y realmente, ¿ibais a cámara lenta? Porque, ¿sabes? Tengo un recuerdo de los pechos gigantes de Pamela Anderson moviéndose de un lado a otro. 11 años moviéndose esos pechos de un lado a otro. ¡Bum! ¡Bum! ¡Babum! ¿Qué me dirías de eso? ¿Cómo se dice breasts en español? ¡Tetas! ¿Pechos? ¡Tetas! 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 ¡Tetas, sí! ¡Mucho tecas! ¡Grandes tecas! ¡Me grandes tecas! ¡Me más grandes tecas! La verdad es que es gracioso porque todas las chicas que salían en los vigilantes de la playa se habían operado las tetas cada año. ¡Más grandes, más grandes, más grandes! ¡No sé nada! ¡No sé por qué! Ya, bueno, sí. A mí me gusta el pecho natural. Natural. Sí, yo también me gusta mucho el pecho natural. Sí, sí. Pero si viene el otro... Esto es natural. Sí, es natural. Pero si viene el otro. Te voy a presentar a las dos grandes estrellas de este programa. Son trancas y barrancas. Están aquí ya. ¡No, no, no! ¡Sacárralo! 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 ¡Mándanos un palco de agua! ¡Dios mío, tiburones! ¡Dios mío! ¡Por favor, rápido! Necesitamos a alguien que sepa hacer bien el boca a boca y que sepa correr a cámara lenta. ¡Alguien, por favor! ¡Sacárralo! Bueno, vale. ¡Sálvalo, David! Solo tú puedes hacernos. ¿Es esto a boy o a girl? ¿Pero es chico o chica? Bueno, es una mezcla. Es una mezcla. ¡Ay, me has salvado! ¡Me has salvado! ¡Me has salvado, David! Sí, señor. ¡Madre mía! Pero una cosa tengo que decir. Nunca había visto hacer el boca a boca con lengua. ¡Madre mía! Bueno, habéis traído algo. Todo ha salido bien y en tu honor, David, vamos a hacer una sección que se llama... ¡David Hasselhoff y Zagó! Bueno, no hay pasos, ¿vale? Hemos mezclado tu cara con la de actores que han trabajado contigo, ¿vale? Y tienes que adivinar de quién se trata antes del 60% de la transformación, ¿vale? Sí. Bueno, no es fácil, ¿eh? Es complicado. Vamos a mirar, a ver si sabemos... Vamos a ver, ¿estás tú? Puedo jugar con él, ¿eh? Somos un equipo. Puedes jugar. Se está transformando, atención, parece que te está saliendo un poquito de barba. Un poquito de barba, la nariz se ensancha. ¿Quién puede ser? Es una persona que ha contado hasta infinito dos veces, solo te digo eso. Ah, es el... Ahí está. Ahí está. Te doy pista. Ah, creo que es... I don't know... Oh, um... Chuck, Chuck, Chuck... Chuck Doors. Chuck Doors. ¡Listo! ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta guay! A él no le gustaría nada esto. Bueno, ¿cómo se entere? Madre mía. Bueno, vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. A ver el siguiente, a ver el siguiente. Atención. Ahí está, del programa dos veces. Es una pista que a ti no te sirve para nada, pero que a Pablo sí. ¡Erin Schindler! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien, bien! Espera, espera, Pablo, que la última es la mejor. Bueno, bueno, ahora ya voy mejor. Espera, que la última es la mejor. La última, va. La última, la última. Sí. Es lo dije bastante. Allá vamos. Parece que se te está alargando. Sale el pelo de repente así por todos lados. ¡Se navega! A ver. Dale, dale, dale. Wow, I look... I am beautiful. Bueno, qué guapo estoy. Oh, muy bonita. ¿Quién es? Empieza por P, te doy la pista. Oh, I never slept with her. No sé, no he debo que estar con ella. Yo no pondría la mano en el fuego. No me gusta con ella. ¡Camila Anderson! ¡Papé! Bueno, me he metido en una cama con ella, pero no he debo que estar con ella. Bueno, Fuga de Cerebros 2 se estrena el 2 de diciembre con la participación estrella de David Hasselhoff. Y has triunfado con la música, pero me gustaría que intentásemos un dúo tú y yo al principio del programa lo hemos hecho en español. Sí, pero... I gotta feel it. Oh, my God. Dios mío. Ven conmigo. Ven conmigo, por favor. All right. Vamos. John David Hasselhoff y Pablo Motos te imponen a hacer un dúo. Vaya la diferencia de altura de micrófono, ¿verdad? Sí, es un poco como el dúo dinámico americano, ¿no? Vale, vamos allá, a ver. Oh, my God. Dios mío. Ok. Uca, chaka, uca, 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 chaka, uca, 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 chaka, uca, 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 uca. I can't stop this feeling deep inside of me. Ole. Girl, you just don't realize what you do to me. Ole. When you hold me in your arms so tight, you let me know. Uca, chaka, uca, 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 chaka, uca, 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 uca. Lips as sweet as candy. Your taste is on my mind. Yeah. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias para nuestro hombre de la ciencia! ¡Mammon! ¡No me lo puedo creer con Michael Knight! Yo soy tan fan de Michael Knight, que hace años que no me renuevo el DNI para ser un hombre que no existe en un mundo lleno de peligro. ¿Qué te parece? Hemos preparado una ciencia especial para ti, David. como estuviste lo vigilante de la playa una ciencia centrada en el agua que era en el medio en el que tú te movías por favor que entre el hombre de negro el hombre de negro sigue a mal en tiempos revueltos la señora y bandolera a la vez el coche fantástico tiene problemas llamar al hombre de negro vamos a jugar con la tensión superficial del agua te puedes acercar no te voy a hacer nada en serio lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner agua en estas copas que tenemos aquí un copa que barbaridad momento voy a voy a poner la tuya y lo que tenemos que hacer es llenarlas hasta arriba haciendo incluso que se desborden un poquito no pasa nada porque vamos a jugar con la tensión superficial que queda en el borde de la copa con esa tensión superficial vamos a colocar encima unas cartas y con la tensión superficial con esa fuerza que se crea entre las moléculas de agua y la carta vamos a conseguir levantar la carta tirando tan solo de un hilo levantar lo que es el conjunto de la carta y el vaso tirando del hilo ahí está yo voy a coger otra también puede salir y puede no salir es una cosa complicada pero vamos a intentarlo muy 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 despacio apretamos un poquitito mira creo que me va a salir mira creo que me va a salir ahí va pablo si señor muy bueno muy bueno si si vamos david tu puedes ahí está ahí está pero yo creo que el de david si 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 señor si señor te molestaría tan orgulloso en este momento ¡Bravo! ¡Impresionante! ¡Bravo! 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 Si el agua está caliente o si el agua está fría ¿Vale? ¿Cómo es yo y no? ¿Lo que tenemos aquí? ¿Y yo ya hago? ¡Oh nada nada nada! ¡Observar! Tranquilamente observar porque vamos a hacer lo siguiente aquí tenemos un cuenco con agua fría como puede ver Ten cuidado david con el hombre de negro ¿eh? porque él también es tu nombre es mi identidad Y lo que vamos a hacer es echar tinte quiero que estéis atentos porque ya al echar el tinte vamos a ver cómo precipita de forma distinta en el agua caliente y en el agua fría ¡No te precipites! ¡Piénsalo! Eso que es el agua fría o la caliente Esta es la fría Y ahora mirad de qué forma cae Y veis cómo precipita muy despacio ¡Wow! ¡Cómo precipita mucho! Sí ¡Cómo precipita macho! Bueno, aquí lo acitamos para que se quede bien mezclado y lo vamos a echar en la botella Por favor Pablo, ¿me puedes ayudar? Sí Cuando el hombre de negro va al fútbol el árbitro le insulta a él Vale, perfecto Ahí quitamos A David le da igual Vamos a limpiar un poco el sobrante de los lados Y ponemos el tapo Bien el otro lado Ten cuidado Pablo porque si guantes te vas a abrazar la mano A ver aquí cómo precipita Aquí va mucho más deprisa ¡Wow! ¡Madre mía! Veis cómo precipita mucho más rápido ¡Madre mía! ¡Qué manera precipita! Ponemos en budo Parece un capítulo de Dexter Vamos a echar El agua caliente Ya me habrás a un dedo Bueno, no pasa nada ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡These guys are loco! Sí, de esta gente está loca ¡Qué bien te sale la palabra loco! ¡Madre mía! Vale, ahí echamos ¡Madre mía! La verdad es que Michael Knight molaba Pero ya llamaba aquí hasta para traerle los cafés ¿Sabes? Que estaba todo el día con el relojito ¡Hasta ahí! Vamos esto por aquí Y tapamos bien ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es introducir las dos botellas En la pecera que tenemos aquí Cada uno en su lado No, tú al otro lado, pablete El hombre de negro se hizo una liposucción en el pene ¡Qué gratuito! ¡Marlo, se está saliendo todo! Sí, ha sido por la diferencia de temperatura que se ha abierto directamente No me mire, es así que yo no he tenido la culpa ¿Qué es lo que haga si la botella se ha doblado? ¡Puérdame! ¿Es que se cree que yo puedo controlar las fuerzas de la naturaleza? Pues no, señor Bueno, va, inténtalo Sí, no, lo vamos a intentar esta vez Se verá bien Venga, acá vas ¿Se verá bien? Sí, se ve, se ve Se ve que eres un poco torpe Vale, quitamos el tapón y ya Sí, ahora retiramos Y te iba a decir despacio, pero Ahí está la diferencia entre el calor y el frío Agua caliente hacia arriba Sí, está genial Agua fría hacia abajo ¿Para qué sigue? ¡Por nada! Para, tienes toda la razón A ver Si gana el rojo nos dan un premio ¿O cómo es? Yo quiero el premio En este país ha ganado el azul, de hecho Ya se ve Pues esto lo va a dar Gracias, Marcos Muchas gracias Yo también Hacemos una pausa y regresamos Con David Hasselhoff Ahora mismo Hasta ahora mismo Un segundo Y este es el C4 Picasso Visio Spas Visio Spas Tiene paradisas panorámico Panorámico Siete plazas y climatizador Climatizador Y un plan renove de 2.500 euros mínimo Este mes tienes un Citroën Gran C4 Picasso Con un plan renove difícil de repetir Golf es algo personal Y ahora tienes un Golf Rabbit con todo Por 17.600 euros Nuevo Mitsubishi ASX Conduce a otro nivel Mitsubishi Driving Quality Cada Navidad Tus sueños Hacen posible la lotería Si sueñas Loterías Cuponazo Cuponazo Cuatro estaciones Cuponazo de la once Los viernes Toca pasta Molta pasta ¿Pasta? Per tutti A ver Pero es que tener internet en el móvil Es básico Yo lo uso mucho Pero el Facebook Si esta doña Pilar lo tiene ¿Cómo que esta doña Pilar? Si yo fui la primera Que se puso medias de color Y me dudara ella Si le llamaban la tigresa Vale ¿Pero qué necesitamos? Poder ver vivir Y SMS Gracias Vale Vamos a votar A ver Perdonad Es que estoy tuiteando la reunión Dijo que era la tigresa o la leona Nuevas tarifas hechas entre todos Habla y navega por 25 euros al mes Si tienes Movistar ADSL Y ahora llévate desde Sony Ericsson gratis Movistar Compartir a la vida es más Carne de Pacuno a la parrilla Es un estilo rabble y ligeramente derretido Exquisitos productos refinadamente cortados Nueva Stickhouse Fondie Una delicatessen hecha a la francesa Solo en Burger King Protejo a lo inocente Conoce la aventura Hay un gran tesoro En un castillo en el cielo Enséñale los huevos de oro ¡No! Por favor, ya evito bastante Que le convirtió en leyenda Por Dios, los gatos Pues tu madre no decía lo mismo The Dreamworks El gato con botas Solo en cines Así, así eres tú Eh, quieres ser tú el que consigue Ahorrar el doble Ahora con el plan Preverpeyo Te damos 3.000 euros por tu antiguo coche Y además consumirás menos carburante Gracias a los motores EHDI Eres tú Se acabó la tranquilidad Vamos a empezar Adelante Botón 2 Río A, ¿no? Cruz de control Esto Me toqué la loncha Suelta, suelta Móntate la fiesta en casa con este pack WeWeParty WeSports Por 149 euros en Carrefour Llega la hora De compartir Todos nuestros secretos Sois los únicos que sabéis De lo que soy capaz Sí Hemos mirado más de tres veces A la novia de nuestro amigo No es nuestra primera vez Ni la última Vuelve Bacardí Elixir Intenso y meloso Gracias al aroma de la caña de azúcar tostada Bacardí Elixir Cómplices del secreto desde 1862 Solo hay una cosa mejor que un iPad Tener dos Ahora tus hijos pueden tener dos mascotas que cuidar Y con las que aprender Dos iPad con los que desarrollar su imaginación Creando su ropa, sus juguetes Y su propia sala de juegos Con dos mascotas en casa El doble de diversión iPad y sus amigos Solo para PlayStation Move Ahórrate hasta 70 euros En todos los packs de PlayStation 3 Más mando, cámara y juego Move La crítica opina de Tintín Uno de los más grandiosos espectáculos visuales jamás filmados Spielberg convierte a Tintín En el Indiana Jones de nuestra época Las aventuras de Tintín Nos encontramos en Leroy Merlin Donde la operación Gran Fiesta de la Casa Ha causado un gran revuelo entre los clientes Como Rafa Cuéntanos ¿A por qué producto has venido Rafa? Pues yo estoy esperando Por ahí vienen Por fin han llegado los camiones con los productos A precios imbatibles disponibles Hasta el 19 de diciembre Seguiremos informando de todo Aquí, el Héroe Merlin Y consigue ya los vasos de Tintín y sus amigos Hazte con todos en BP Llega el catálogo de Toys R Us Ya está aquí la magia de esta Navidad Si existe, está en Toys R Us Llega el evento cinematográfico El mundo estaba esperando La saga Crepúsculo Amanecer Parte 1 Mi hijo me dijo Papi, te lo prometo, te lo prometo Que si tú trabajas en McDonald's Yo me portaré bien en casa De momento llevo tres años trabajando en McDonald's Yo antes era una persona muy tímida De relacionarte con los niños Los padres, los clientes Ahora ya Cada vez tengo menos vergüenza Mejora la gente El ambiente que hay de trabajo y tal Al buen rollo Pequeñines no gracias Patrocina este programa Estamos de vuelta Con David Hasselhoff Estrena película Fuga de Cerebros 2 El próximo 2 de diciembre Y antes de irnos Raquel ¿Quieres lanzar un hashtag? Sí, porque la semana que viene Tenemos Twitter Y como estamos de traspaso de poderes ¡Guau! Me acabo de cubrir de gloria Ese es el hashtag Cuando te cubriste de gloria Me cubrí de gloria Y una cagada Esto no ha sido una cagada Esto ha sido una cosa Ya no me lavo la cara ¿Cómo tú dices Ya no me lavo la cara en inglés? Tiro a un lugar 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 ¡Mény Hasselhoff! ¡Mény Hasselhoff! ¡Mény Hasselhoff! ¡Dame! ¡Dame! Voy a comer todas las semanas Claro que sí Te esperamos ¿Qué te parece? Todas las semanas ¡Dame! ¡Dame! P ситуación Que tenemos un estreno Jugad en cero de los dos ¡Olé! ¡Bien! ¡Bienvenidos al programa, buenas noches! Estamos en La Hormiguera y estamos inmensamente felices porque hoy en un instante estará con nosotros uno de los iconos de los 80 y los 90. En un instante David Hasselhoff con nosotros. Y estamos también Ana Simón, Luis Piedraíta, Marron y El Hombre de Negro. Y cuidado porque la noche viene fuerte y habrá un reto en directo con un fórmula. Y Dani Kloss están en el plató de al lado. Vamos a conectar. Ahí le tenéis. Vaya locura. Veremos lo que tenemos. Pero bueno, lo primero es antes, amigos. Hoy, por segunda vez, ha venido a divertirse a La Hormiguera, David Hasselhoff. ¡Vámonos! 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 ¡Increíble! ¿Qué tal? ¿Me he despistado por aquí? Perdona, me he despistado un poco. ¡Toma haciendo por aquí, por favor, Reyes! ¡Oh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy genial, muchísimas gracias. Bueno, vienes de gira por toda Europa con un festival que celebra los 80 y los 90. Un festival extraordinario que se va a celebrar en España, atentos a la fecha, el próximo día 2 de mayo, y tú eres el host, tú eres el presentador, porque nadie representa. Sí, yo voy a ser el presentador, pero también voy a cantar y vamos a hacerlo en Navarra, en España. Combinamos las tres cosas que más me gustan en el mundo. Mujeres, carreras y cantar. Y además tenemos un cartel increíble con estrellas como Samantha Fox, 247, Rick Astley, Venga Boys y Sabrina. ¡Guau! No sé quién ganaría en... Samantha Fox o Sabrina. Bueno, es que aquí tenemos mucho cariño a Sabrina, cuéntale lo que pasó. A ver, es que Samantha Fox, qué tamaño... Sabrina. Sí, y a Sabrina también, sí. Nos gustan mucho Samantha Fox y Sabrina, las dos. Las dos, pero es que Sabrina nos dio una sorpresa unas navidades que no nos olvidaremos en España en la vida. Bueno, sí, sí. A Sabrina se le salió una teta en unas navidades delante de todo el mundo en España. ¿Pero no fue espectacular? Sí, sí, lo mejor que me ha pasado en mi vida. La verdad es que eso mismo pasó una vez en los Vigilantes de la Playa. Yo estaba rescatando a una chica que se suponía que se estaba ahogando y me dijo, si me ha salido una teta. Y yo dije, no te preocupes, yo me ocupo. Yo, como héroe. Yo estoy encantado de volver a tu programa porque es uno de los mejores programas del mundo. A mí también me gusta mucho tu show porque tú haces un show en Suiza. ¿Tú haces un show? Sí, es un programa cuyo título significa un programa de entrevistas de David Hasselhoff. Pero la gracia es que yo no sé quiénes van a ser los invitados. Aparece gente súper famosa que yo no conozco de nada, pero el público les conoce muchísimo y entonces yo le digo, bueno, cuéntame, ¿tú por qué eres famoso? Y la verdad es que es muy divertido, pasan muchas cosas, se parece un poco a tu programa en eso y se emite todos los lunes por la noche y puedes acceder a davidhasselhoff.com y verlo allí. Me encantaría que lo vieras un poco. No, no, yo vi uno, vi uno de los shows antes para preparar la entrevista, me encantó porque realmente es como si en España viene Iniesta y tú no sabes por qué estás entrevistando a Iniesta. Entonces, él, claro, la primera pregunta que le suele hacer en el show es ¿y tú por qué eres famoso? Y claro, la gente allí se deshueva vivo y entonces es una cosa bastante divertida. Vamos a ver un poco de la promo de este festival que se va a celebrar el próximo día 2 de mayo en Navarra. Atención. We're about to take you back to the decades of artists films like Forrest Gump, The Titanic, Indiana Jones, Back to the Future, Nightmare, Baywatch. Get ready to celebrate the 80s and 90s with a Hoff. Come party, Hoffstar. The show is hosted by David Hasselhoff. I've been looking for freedom. Celebrate the 80s and 90s with a Hoff. ¡Oh, it's the house! ¡Oh, it's the house! Me pregunto, ¿están todos igual de bien que tú? ¿Se conservan igual de guapos y de delgados y de esbeltos que tú, el resto, Sabrina? ¿O hay alguno ya con barriga? Bueno, la verdad... La verdad es que es una muy buena pregunta y la respuesta es que no. Pero lo que vamos a hacer es poner vídeos antiguos suyos y lo sé como una piscina y que aparezca Sabrina y enseñe un poco, solo un poco. No, la verdad es que todos estamos orgullosísimos de este montaje que lo hemos hecho ya en Noruega y fue un exitazo. Y hay una gira de carreras que se llama The Accelerator para que las carreras vuelvan a ser asequibles porque ahora la Fórmula 1 es tan carísima que la gente no puede ir a las carreras y a esto puedes llevar a la familia porque los niños entran gratis, los menúes de 12 años, la entrada te cuesta 25 euros, el concierto 80s y 90s y ves una carrera. O sea, que es algo muy asequible para toda la familia. Y yo pues tengo una familia bastante joven de mi edad. Es que todos estos conciertos, todo esto se va a celebrar dentro de un gran evento y habrá carreras tipo Fórmula 1 del 2 al 4 de mayo en el Circuito de Navarra. Por cierto, tenemos a Dani Kloss ya en el otro plató con un Fórmula, después nos hará una exhibición. Sí, 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 va a ser una noche emocionante. Pero me pregunto una cosa, hablando de coches, ¿cómo reacciona la gente cuando te ve conduciendo? O sea, tú estás en un semáforo, giras así y ves a Michael Knight. ¡Me cago en la boca! Yo la verdad es que tengo un Mercedes y las ventanas son totalmente oscuras y aún así me reconoces. Aún así me reconoces. A lo mejor es porque pone The Off-Rider a la matrícula. Pero hay como 138 coches kit en todo el mundo y durante la gira van a aparecer unos cuantos en cada espectáculo. Lo sacamos aquí, ¿no? Sí, sí. La última vez que vine. Aquí la última vez sacamos una réplica exacta de tu coche y fue realmente maravilloso. Y dime una cosa, ¿qué te pasó? Porque alguna vez has tenido algún incidente en Hyde Park, en Londres, te golpeó un mensajero con el coche. ¿Qué pasó? Pero cuando sale un accidente sale el del coche fantástico. Sí, yo la verdad es que tengo una cosa muy molesta y que me ocurre siempre y es que siempre soy el primero en acudir al rescate. Esté donde esté, si alguien o bien tiene un horrible accidente de coche y dicen, llámen a la policía, llámen a las ambulancias y soy yo el que aparezco con las técnicas que aprendí en Los Vigilantes de la Playa a empezar a reanimar a la gente y estuve ahí en Hyde Park y yo iba atrás en el coche y alguien me dijo, ¿usted sabe hacer primeros auxilios? ¡Bum! Nos dieron un golpe con el coche y yo dije, sí, sí, yo lo mismo vuelvo. Y saqué al hombre de la moto, le coloqué en la posición de recuperación y estaba fumando en su lado. Bueno, oye, hablemos un poco de... te conservas estupendamente, estás realmente fantástico y me han dicho que uno de tus secretos de tener una salud estupenda es que haces una siesta de 20 minutos, duermes 20 minutos después de comer, ¿esto es cierto? Sí, sí, sí. Y me parece que el secreto es eso, es descansar de vez en cuando, también pasarlo bien con una novia muy guapa en casa y beber mucha agua y hacer ejercicio. Y lo de la novia guapa también es lo que me mantiene jodos. Te queremos mucho en España y hay una persona que te quiere especialmente y que me gustaría hoy hacer una mención a esa persona. Es un chico de Barcelona que se llama Juan Carlos González y que se ha tatuado tu cara en su culo. Eso, eso. ¿Eh? ¿Cómo? Tranquilo, tranquilo. Relax, relax. No pasa nada, no pasa nada. Hay gente en el mundo muy rara y entonces... Vale, ¿quieres ver la fotografía? Porque es completamente cierto. Vamos a verlo. ¡Wow! ¿Vale? Ese es el momento del tatuaje y ahí está Michael Knight. Pero lo más sorprendente es que... Pero no ha venido, ¿no? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Está aquí! ¡Una pranza! ¡Por favor! ¡Va a la poncarte! David, Juan Carlos... No necesito, ¿qué tal, cómo estás? Nos vamos a sentar, Juan Carlos, porque tú tienes un grupo que se llama Sin Noticias de Alicia, o sea, tú eres músico, y me gustaría saber cómo se te ocurrió la idea de tatuarte la cara de David Hasselhoff en el culo. ¿En qué momento, en qué fase del pedo? No, no, está totalmente sobrio cuando lo pensé y, bueno, mientras estaba haciendo este tatuaje, el chico, pues bueno, me estaba explicando, pues sí, yo una vez fui a una convención de tatuadores y nos ofrecimos hacer la cara de David si alguien quiere hacer gratuitamente. Nadie quiso, entonces, pues bueno, pensé yo, estaba en un concurso de música y a modo de motivar, dije, bueno, estaría muy bien, si llegamos a la final del concurso, pues yo me tatúo la cara del señor David en la nava derecha. Ajá, qué bueno. Fuimos pasando fases y digo, ¿tienes novia? No, no, si querés hacer un reality, un príncipe para Juan Carlos, pues puedes hacer un reality. No, porque me imagino... Entonces cantas. ¿Tienes alguna pregunta para él? ¿Y te vas a tatuar a Charlie Sheen en el otro análogo? No, no, no. Bien, no sé cómo hacer esta pregunta de forma delicada. ¿Llevas en este momento el culo en condiciones de enseñarlo? Siempre, siempre. Siempre, siempre. Hay que estar siempre presentable, siempre con la nalga... ¿De verdad? ¿Está limpio? No, no es cámara oculta. Hombre, no va a aparecer un programa de televisión con el culo en las condiciones, ¿no? A lo mejor deberías de hacer un show en España porque en España no tapan el culo. Ahora yo le pido a él que enseñe el culo, él lo enseña. Es verdad. Y todo el mundo ve el culo tranquilamente. No hace falta emborronarlo. Sí, sí, es verdad. ¿Lo hacemos? ¿Lo ganamos? ¿Le vemos el culo ahora? Sí. Sí. Venga. A vosotros los dos. Amigos, yo la verdad es que te admiro porque hayas llegado hasta aquí. Por favor, Juan Carlos, podrías... Nunca pensé que haría esta pregunta en el hormiguero. ¿Podrías enseñarnos el culo? ¿Estás seguro? ¡Un aplauso para él! ¡Vamos a los dos! ¡Un placer! ¡Un placer! Esta es tu cámara. Vamos a verlo desde aquí. No hace falta que te lo quites todo por delante. Por delante tiene a Portadelo. ¡Dios! A ver, a ver, gira... ¡Oh! ¡Está muy bien! Está bastante bien. Ahí está Juan Carlos. Muchísimas gracias y muchísima suerte con tu grupo Sin Noticias de Alicia. Un aplauso para Juan Carlos. El homéculo que se da en el hormiguero. Eso es ser consecuente. Te voy a presentar a las superestrellas de este programa. Son trancas y barrancas. ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¿Qué tal? Oye, pues te tengo que decir que también hay alguien por ahí que nos lleva tatuados. No ha tenido la indecencia de tatuarnos en el culo, pero he visto tatuajes de trancas y barrancas. Así que no eres el único. Bueno, bueno, bueno. Bueno, antes de nada nos presentamos. Nos presentamos. Somos trancas y barrancas, maestros de la estadística. Hemos estado analizando tus estadísticas en tu paso por el coche fantástico y los vigilantes de la playa. Sí, efectivamente. Te vamos a dar los resultados según la estadística que nos hemos inventado. En el coche fantástico superaste la velocidad permitida 947 ocasiones acumulando multas que al no pagarlas con los intereses ahora mismo son 230.000 euros. A cambio, sí, el problema de cuando me para la policía es que me dicen anda, mira, el coche fantástico, ¿nos podemos hacer una foto contigo? Y le digo, sí, si no me pones multa, foto. Ah, ese es el truco, qué bueno, sí, señor. Pero, oye, a cambio, en los vigilantes de la playa salvaste la vida a 93 personas de las cuales 89 eran mujeres sensuales, de las cuales mantuviste relaciones sentimentales con 76. Pero mientras mantenía relaciones con estas mujeres, 26 personas perdieron la vida ahogadas por no estar tú de servicio. Bueno, una cosa por otra. Sí, pero era gente que no había. Ja, 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 ja. Sí, señor. Mereció la pena. Bueno, estas han sido las estadísticas de trancas y barrancas. Y ahora vamos a ponerte a prueba para ver cómo siguen tus reflejos en una sección que hemos llamado... Y pestañeas te lo pierdes. Bueno, es muy fácil, ¿vale? Bien, explicando bien a David de qué va la sección. Mira, vamos a dejar caer un objeto por ese ventanuco que estás viendo ahí, ¿vale? Tienes una centésima de segundo para decirnos de qué objeto se trata. Sí, solo lo vamos a dejar caer y tú tienes que intentar adivinar qué has visto caer, ¿vale? Es muy difícil porque pasas de... ¿Tú vas a jugar también? Sí, sí. Sí, Pablo juega contigo. Vale. Muy atentos, ¿eh? Vale, estar atentos porque voy a dar paso al primer objeto. Tres, dos, uno. Que caiga. Es un homenaje. Ya lo sé. Una aleta. ¡Correcto! Sí, señor. Muy buena. No era nada fácil. Vamos con otra. Atención, preparados, mucha atención. Tres, dos, uno, ya. A hula hoop. ¡Correcto! Este era fácil, este era fácil. Este se ha visto muy bien. Este era muy fácil. Hula hoop. Este era muy fácil, pero el siguiente... Muy bien. El siguiente es muy difícil, ¿vale? Preparados, listos, objeto. Diving goggles. ¡Guau! ¡Bravo! Sí, señor. Muy bien. Son muy difíciles porque son transparentes y son muy complicados. ¡Qué bueno! Gracias. Tenemos el más difícil de todos. Viene a continuación. Estáos muy atentos. Porque es pequeño. Tres, dos, uno, va. Por favor, por favor. Es muy difícil. Ni idea. ¿Queréis otra? ¿Queréis otra bajada? Sí, sí, lo queremos otra vez. Vale, este es un gesto que... I have an idea what it is. Es una idea de lo que podría ser, pero no quiero decirlo por si acaso. Dilo, dilo. Es un icono de los ochenta. No, en televisión no lo podemos decir. Sí. Luis, sí. Vamos a verlo. Dime qué es lo que tienes en la cabeza. A ver. ¿Qué creéis que es? A ver que es un condón. Yo creo que era un condón. Vamos a verlo otra vez. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ah! Oh. Eh... Sí, sí. Cubo de Rubik. Cubo de Rubik. It's a very colorful condom. Sí, un cubo ese de colores. Es un condón muy colorista. Sí, sí, sí. Cubo de Rubik. Sí, sí, somos un equipo, amigos. Somos un gran equipo. Me gustaría pedirte algo esta noche, porque la gente no sabe que tú puedes cantar perfectamente en español. Y me gustaría levantarme contigo para que la gente pueda observar y reírse en casa de la diferencia de tu estatura y la mía. ¿Tú te acuerdas de la canción? ¿Es la historia de un amor? Sí. ¿Eh? Creo que es la única canción que me suena en español. Bueno, pues... ¿Listos? Sin música y sin nada, ¿no? ¿Lo vamos a cantar a dúo o canto yo la primera estrofa y luego tú o cómo? Vale, como tú quieras. ¿Together, ¿eh? ¿Quieres empezar tú? Sí, empieza tú, empieza tú. Y yo te sigo. A dúo. Ya no estás más a mi lado, corazón. Toma ya. En el alma solo tengo soledad. Olé. Y si yo no puedo verte porque Dios me hizo creerte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para ti fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien y todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Hay que vida tan oscura, sin tu amor no viviré. ¡Bravo! 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 ¡Bravoísima! ¡Que entre Ana Simón! ¡Te va a encantar esta sección! ¿Qué pasa, Pablito? ¡Ay, qué hombre más alto, por Dios! ¡Qué gusto! Bueno, no, 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 todo está muy bien. Oye, que vengo hoy a daros una idea porque se acerca ya el buen tiempo y los que tenéis jardincito o algo, qué mejor que tener una tumbona, ¿verdad? Y si os digo que podemos tener una tumbona utilizando solo un carrito de estos de la compra... ¿Un carrito de estos? Que no lo debéis robar de ningún sitio. No, no. Porque a ver si os vais a pillar ahora mismo la idea. No, no, ahora hay muchos carritos que llevan un localizador. Sí, GPS. Y si te lo llevas, después todo el mundo sabe que te lo has llevado y lo localizan en tu casa con la policía. Pero podéis comprar un carrito de estos... No diremos de dónde ha salido este. No, no, este lo hemos comprado. Pablo, me debes un euro. Atención. La manera de transformar esto en una tumbona es muy sencilla. Hay que cortar por aquí los laterales y por la parte de abajo. De manera que al hacer así... ¿Con qué lo has cortado en concreto este? Con el cuchillo o la nocilla. Muy bien. Venga, hacemos así. Es muy ácido, ella es muy ácido. Hacemos así. Y ahora por el otro lado exactamente lo mismo. Mira, hace... Ay, es que me caigo. Haces así. Oye, es el primer carro de la compra sin lechuga, que veo. Y ahora en una tumbona para tomar el sol, David. Venga, tira para allá. Pero esto está muy duro. Wow. Necesitamos, por favor, unos cojincitos. Que hier, muchas gracias. Ya verás ahora. Ya verás tú. Tú manté lo que te lleve, David, claro. Oh, no, no. Oh, no. Por favor. Se lo lleva, Ana, hasta luego. Adiós. Palante, palante, ven. Ay, 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 ay. Vamos así. Las ruedas son muy prácticas, porque se te va el sol. Haces tacatacatacatacatacatacata y te pones ahí. Muy bien, Ana. Muy bien, un gran invento. Un gran invento. Muy bueno. Pero yo tengo más invento. Increíble. En una fiesta. Imaginaos que estamos en una fiesta y llega el momento ya en que todo empieza a decaer. Sí, vale. Pues os voy a enseñar mi aspiradora casera para convertir la fiesta en un festival. Atención, ¿eh? Mira, esto tenemos que echarlo aquí encima de la mesa. David, tú también. David, tú también. Ahí. Ok. Vale. Y ahora vais a ver cómo esto se convierte en una aspiradora casera. Lo único que tenemos que hacer es pedirle a Valdi que nos meta un músicón de esos que me gustan a mí. Y empezar a dar vueltas, caché. ¡Vamos! 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 Esta es mi canción. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Bueno, este es un programa especializado, David, en cosas difíciles. Ahora viene un mago, pero es un mago extraño. Se llama Luis Piedadita. Buenas, caballeros. Un placer muy grande tenerle a usted aquí con nosotros después de la fiesta de la nieve, Pablo. Toca ahora la fiesta del pomelo. ¡Oh! No es tan divertido como la nieve. Pero he aquí cuatro pomelos misteriosos. Pomelos. ¿Pomelo? ¿Conoces pomelo? Pomelo es una fruta que tiene, es un esperidio, que tiene la capacidad mental de leer la mente de otras personas y se concentra. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un experimento mental con pomelos. David, por favor, quiero que elijas uno de los pomelos, el que tú quieras. Dices, pomelo quedo, y te lo quedas. El pomelo está siendo, está concentrándose, ese es el pomelo que... ¿No quieres ninguno de estos, seguro? ¿Seguro? No, mira lo que hacen para seducirte. ¿No? Ok, los lanzamos para allá. Fuera. Este pomelo es el que vamos a utilizar para que veamos qué es tu pomelo. David, quiero que lo firmes, fírmalo en todo su esplendor. Quiero que pongas su nombre, tu nombre, en el pomelo, en su piel, en cada uno de los poros. ¿Vale? Tatuajes en el culo y ahora estoy firmando un pomelo. Este es un país muy raro. entero, en todo su perímetro. También puedes hacer también por aquí o firmas, o tachar, o marcar, simplemente para que se vea que yo no puedo en ningún momento variar, cambiar, tocar, alterar ese pomelo. Te está dibujando a ti. Ah, sí, ese soy yo. Bueno, pues mira, este soy yo, según David, y es algo maravilloso. Muy bien. Pomelo firmado, marcado en todo su esplendor. Fantástico. Vamos a utilizar también dos monedas. Ahora, para la magia ya. Una de cobre y una de plata. ¿Vale? Entonces, David, quiero que ahora pongas tu nombre en la moneda de plata y tú, Pablo, también el tuyo en la moneda de cobre. ¿Vale? Ahí pones tu nombre. ¿Vale? Fantástico. David y Pablo. Muy bien. Y ahora, vamos así, para que se seque. Por el otro lado, para que no haya ninguna duda y el control sea total y absoluto. Firmas por ahí, Pablo, y David, tú también firmas por ahí. Clarísimamente, sin ninguna duda. Esto lo retiramos, ya no lo vamos a usar más. Aquí lo tenemos. Fantástico. Firmaditas las dos. Que no haya ninguna duda. Estoy esperando un poquillo a que se sequen. Porque si no, esto mancha y queda una guarrada. David, tú serás el que haga la magia. ¿Te apetece? Tú harás la magia y necesito para ello una varita mágica. Una varita mágica que es esto. Cuidado. Cuidado. Una varita mágica. Puedes analizarla. Mírala, tócala, analízala si quieres. Enseñase. ¿Qué tengo que hacer con ella? Analizarla. Perfecto. No, bien, analizada, fantástico. Entonces ahora empieza la magia, David. Fíjate qué cosa tan impresionante. Necesito tus manos. Extiende tus manos. Voy a colocar... No, tranquilo. No te atreves. Voy a colocar una, una solo, una solo. Vamos a usar esta mejor. Una mano nada más. La que tú quieras. Voy a dejar las monedas claramente en tu mano. Que lo vea ahí la cámara. Se ve bien firmadicas. Cierra la mano, por favor. Cierra. Para que veas que yo no me llevo nada. Ahí en tu mano. Ahora, quiero que te concentres... En una de las monedas, la que tú quieras. Nombra una, la que quieras. La de plata o la de cobre. ¿Cupper o silver? Choose anyone you want. I'll take the silver. Me quedo con plata. Ok, so concentrate, concéntrate. Silver, silver, silver. Plata, plata, plata. Plata, plata, plata. Plata, plata, plata. Ahora, lentamente, abre la mano. Solamente queda la de plata. Nada más que la de plata. Pero, un momento. Tú te concentraste en la de plata. Y el pomelo... Aquí está. Se ha concentrado en otra cosa. Vamos a abrirlo. A ver si en su interior hay algo. No hay nada, ¿no? No hay nada porque aún no se ha concentrado. Tú sabes que cuando en una tienda compras pomelo concentrado, es una especie de zumo. Entonces, yo voy a exprimir el pomelo. Y quiero que veáis cómo dentro del pomelo hay zumo, que es lo que todos esperamos que tengamos. ¿Eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Guau! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bravo, oh, oh, oh! ¡Bravo! ¡Bravo, oh, 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 oh! ¡Bravo, oh, oh, oh! ¿Esa está tu firma? Sí, es mi firma. ¿Esa está tu firma, Pablo? Vamos a conectar porque tenemos en el plató grande el gran show de la noche. Conectamos con el hombre de negro. Buenas noches, hombre de negro. Nos vamos hacia allá. Estamos preparados para hacer algo que nunca antes hemos hecho en El Hormiguero. Porque nunca antes hemos hecho una exhibición con un fórmula de más de 500 caballos. Para eso tengo aquí a Dani Klos, que ha sido el piloto con el noche de RC de Fórmula 1. Y es el que va a conseguir que este aparato que tenemos ahí preparado llegue a hacer esta peligrosa exhibición. Bueno, ya estamos aquí. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Dani, David, bueno. Él tiene que estar del 2 al 4 de mayo en Navarra con la exhibición, con las carreras. Que tendrán coches como el que vais a ver ahora. Y además habrá pick-ups, habrá motos, hay un montón de cosas. Estos coches que vayamos a ver en el circuito de Navarra del 2 al 4, estos corren mucho, 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 ¿no? Sí, a ver, es una de las categorías más similares a la Fórmula 1. Un poquito antes que el GP2, que es lo que yo estaba haciendo muchos años antes de entrar en la Fórmula 1. Y a ver, son 550 caballos. Bueno, está mal, está mal. No los he visto juntos en mi vida. Lo que le tiene un poco preocupado es el espacio que tenemos aquí, que realmente es poco y un Fórmula A como este mide más de 5 metros de largo. Ya, pero nosotros nos vamos a esconder, Dani, si no te importa, nos vamos a meter allí. Nos vamos a proteger, por favor. El hombre de negro se comió a Kit, el hombre de negro se comió a Kat, y así se inventó el KitKat. Como veréis, encender un Fórmula no es una cosa tan fácil. Hay que traer un equipo de mecánicos, porque no es algo que se pueda encender con una llave. Bueno, pues esperamos a que estén ya preparados. El hombre de negro es el hijo secreto de David Hasselhoff. El coche del hombre de negro tiene 300 caballos en el maletero. ¡Oro, oro! ¡Oro, oro! ¡Oro, oro, oro! ¡Cáximo! ¿Colocamos los lobados? ¡Está bueno, bueno, bueno! ¡Ah! ¡Buenísimo! ¡Madre mía, mía, mía! ¡I've got the power! ¡Danny, felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Nos lo vemos a un poco! ¡Danny, dame, dame! ¡I've got the power! ¡Wow! ¡Qué ruido hace! ¡Uy, ha dado un poco de miedo también! ¡Mucho ruido! Bueno, está aquí ya nuestro científico marrón dispuesto a saber... ¡Vamos, Pablo! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Pues es robótica, fíjate, porque claro, teníamos hoy a David, que es el mejor amigo de uno de los robots más conocidos, que es Kit, el coche fantástico, y hemos intentado traer lo último en robótica, que ahora resulta que los robots se hacen por módulos. Fíjate qué cosa, van con distintos módulos que están hechos con cubos, puedes coger para comprobar si quieres. Eso no es un robot. Eso no es un robot. Son cubos que van con piezas de imá... No tiene ojos, no tiene... No, bueno, tiene otras cualidades, mira, por ejemplo, hay módulos que tienen... El coche fantástico, hablaba, esto no habla. Pero si no has visto lo que hace mi robot todavía, ¿por qué estás criticando? Quédate un poco, mira. Tiene ruedas, tiene ruedas con el coche fantástico, ¿eh? A ver, ¿tu robot te va a rescatar a la puerta de atrás del edificio? Eh, no, pero me sigue. A lo mejor ahora te parece poco, pero en casa me hacía ilusión. Mira qué cosa tan curiosa, porque uno de los módulos, que es el de arriba, este que veis aquí, tiene un sistema de seguimiento de movimiento. Entonces, si nosotros ponemos la mano por delante, fíjate que mi pequeño robot me va siguiendo. Ves pacachato, ves aquí, ves aquí. Puedes probar si quieres, David, poniendo mano por delante y verás que con el sensor... Voy a probar esto, a ver. Sí. Un par de chicos me vendrían bien también en el siguiente. Por la parte de arriba, es el cubo de arriba que tiene el sensor, mira, por esta parte ves como ahí tan rápido. Mira, acabáis de inventar. Cuidado que muerde, que es una piedra. Es un poco el toreo de robots, ¿no? Claro, efectivamente, es un poco... ¿Tiene los robots? Bueno, pues si no te ha gustado esto, este te va a encantar. Porque, amigos, hemos creado el robot más imbécil de la historia. Mira, te lo voy a explicar. Esto es un lujo que me he permitido yo a mí mismo. Resulta que es un robot que lleva, por un lado, una luz y, por otro, un sensor de luz, pero al revés. Con lo cual, si hay luz, está encendido y, si no hay luz, se apaga todo. No entiendo nada. Pero no sirve para nada. Efectivamente. Ahora tenemos luz, con lo cual, enciende. Pero si se apagará la luz... Es como estar delante de Asimov y tirarte un pedo en su cara, ¿sabes? Qué idiote, me alegro de formar parte del minuto de televisión más estúpido de la historia. Cada uno se mueve en un campo. Cada uno tiene lo suyo. Luis, pite la magia, yo tengo la tontuna. Pero, no, espera, porque tenemos más cositas. Esto ahora mejor. Mejorará. Aquí no acaba el rollo robot, porque lo que quiero es que echéis una carrera de robots. Entonces, lo que hemos hecho... Una carrera de tus magníficos robots. Sí, hemos fabricado dos robots maravillosos, ¿verdad? Dos tecnologías, muy bien, perfecto, que los vamos a conectar ahora mismo y que llevan también sensores de movimiento, pero por detrás. Aquí, o sea, que para moverlo esta vez es aquí. Aquí conectamos uno y aquí otro. Y para que lo veas, David, se manejan con la mano. O sea, tú vas, llevas los sensores de movimiento a los lados, por lo cual, si tú vas a este sensor, gira para allá. Y si vas a este sensor, gira para allá. Y si le vas siguiendo, pues con la mano adelante. A disfrutar, chicos. A disfrutar. A disfrutar, a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar. Ahora, ahora, ah, no, es este sensor que no va. Es el sensor que no va. Ah, porque es el sensor que no va. Al revés, a ver. No, ahora va hacia atrás. Por you, por you. Tira como Mike en Jackson. Es para aquí, es la red. Bailando, me he probado, muy bien. Puedes. ¿Qué quieres hacer? ¿Un súper robot? ¿O qué quieres? No, 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 no. Ahora no lo tiren, hombre. ¡Pobre robot! ¡No te respeto por nada! ¡No te respeto por nada! ¡No te respeto por nada! Tenemos una voz de publicidad. Regresamos con David Hasehoff. ¡Con David Hasehoff! El hombre de ritmo Bueno, si queréis Tener un gran show El próximo día 2 de mayo Estarán en Navarra Con el espectáculo De los 80 y los 90 Presentado por el gran David Hasselhoff Eres uno de los mejores Showmas Que ha pasado por este Muchas gracias ¡Adiós, adiós, adiós, adiós Por aquí, adiós Este fin de semana en Valencia Estarán Juan Daniel y Marron No os los perdáis El Torrent ¡Adiós, adiós, adiós!